Escucha la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como bala salió de sus poros Cantando Oh, 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 oh Así es que me gusta a mí Grito, grito, oh, así es que me gusta a mí Grito, grito, baby, sigue así ahí Grito, grito, y le dije Bajito, que no se escucha a los vecinos Bajito no, bajito no, que eso de bajito no nos da Bajito no, bajito no, que eso de bajito no nos da Y eso de bajito no Grito se la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como bala salió de sus poros Cantando Así es que me gusta a mí, grito, grito, así es que me gusta así, grito, grito, baby sigue sigue ahí, grito, grito Y le dije, bajito, que no se escucha a los vecinos, bajito, bajito, y si no se escucha a los vecinos Y eso de bajito no, y eso de bajito no, y eso de bajito no A la suite, a la suite Sigue yo, sigue loco Grito Moñeca Disfruta la resignación Así es que me gusta a mí, grito, grito, así es que me gusta así, grito, grito, baby sigue sigue ahí, grito, grito Y le dije, bajito, que no se escucha a los vecinos, bajito, bajito, y si no se escucha a los vecinos Bajito no, bajito no, que eso de bajito no nos da Bajito no, bajito no, que eso de bajito no nos da Y eso de bajito no, y eso de bajito no, y eso de bajito no Dime Lopito Rumba Dale a sus portosos Oye Franky Dime Lopito Agua Marino Y levadura Métale, métale Dale y no vale Jugo Otro son Así es que me gusta a mí Grito, grito Así es que me gusta a mí Grito, grito Baby sigue así Grito, grito Y le dije Bajito Que no se escucha en el vecino Bajito no, bajito no Que esto de Bajito no Que esto de Bajito no nos da Bajito no, bajito no Que esto de Bajito no nos da Y eso de vaguito no, y eso de vaguito no Ahora El poquito es tuyo Y ahora les voy a presentar la percusión del muestro A la fin, yo, yo ¡Hola! ¡Mete de pasos bien! ¡Rubo! ¡Dáete! ¡A dos, tres, tres! ¡Los, tres, dos, dos! ¡Vaguito nao, vaguito nao! ¡Que eso de vaguito no nos da! ¡Vaguito nao, vaguito nao! ¡Que eso de vaguito no nos da! Explícame por qué no lo puedo entender Dime por qué cambiaste tu forma de ser Ahora recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero ya no los tengo, porque ahora estás con él Explícale saber a mi corazón Me despido un segundo y a las días el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Sals una cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo tenía todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidiera No te bajes la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué, así tuve la nada, te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora no sé qué hacer Porque me tocó perder Rumba Explícame por qué, no lo puedo entender Dime por qué cambiaste tu forma de ser Ahora recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero ya no los tengo, porque ahora estás con él Explícale saber a mi corazón Me despido un segundo y a las días el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación La lección a cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo tenía todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidiera No te bajes la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué, así tuve la nada, te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora no sé qué hacer Porque me tocó perder Me tocó perder ¡Uh! ¡Esa vaina! ¡Digo la win-win-win! ¡Vile joyita! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 Fue mi error, si yo te di de todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidiera Yo te mandé luna, el cielo y la haces sireña Dime por qué, así tuve la nada, te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien No me dejes llevar, pero no sé qué hacer Porque me tocó perder Háblame de ti, péchame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, porque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más sabor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más suerte que el amor ¡Aguno! ¡Viva la Chuchu! 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 Sé que tú no puedes porque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más suerte que el amor ¡Vámonos mío! ¡Viva la Willy! 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 ¡Vámonos, mambo, vámonos, mambo! ¡Vámonos, mambo, vámonos, mambo! ¡Vámonos, mambo, vámonos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, mambo! ¡Vámonos, mambo, vámonos! ¡Vámonos! Música Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Música Tú sabes que de dos que yo pierda la carpa y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocará mi cuerda Si al oído me dices esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capas de remotes, montes y colinas Te cierra en tu cuerpo y casi sin ganas A portar en tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si pueda un aliento Estalla el volcán Que llevo por dentro Sobre tu pecho Descanso en silencio Música Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú así es que de noche yo pierda la carpa y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocará mi cuerda Si al oído me dices esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capas de remotes, montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas A portar en tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Igual si fuera un mar y viento Que está en el volcán Que llevo por dentro Sobre tu pecho Descanso en silencio Esa la cam 1 Esa menina Vámonos 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 Eta Vermäßos Vámonos Y tú me haces caricias, caricias ruidas Tampas terremades, montes y colinas Que encienden tu cuerpo y así sin ganas Rampuntar en tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fuera un mal viento Que está en el volcán, que llevo por dentro Sobre tu pecho, descanso en ti, leo yo Dedicado para Medina Vámonos ahí suavecito ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¿Quién te descartará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Llegó regalándote flores, la primavera dice que llego Yo contigo es un mundo donde brillabas tú Pero creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más ¿Quién te descartará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores, la primavera dice que llego Yo contigo es un mundo donde brillabas tú Creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Y hoy te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, pero sé que por algo me has que recordar Quizás por él me has que comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Abre el gasimo, abre el gasimo Que levante la mano lo que te como yo Levanta la mano lo que te como yo Levanta la mano lo que te como yo Levanta la mano lo que te como yo Meta en el niño un colegio donde nunca estudiaron Pero a ella no le importa porque tú pones los chavos Pero a ella no le importa porque tú pones los chavos Que levante la mano lo que te como yo Levanta la mano lo que te como yo Si los chavos no le dan piden una revisión Y si el güey no le otorga te llevan a este supor Y si el güey no te lo otorga te llevan a este supor Que levante la mano lo que te como yo Levanta la mano lo que te como yo Y recuerda que para llamar a SUME tienes que llamar 5-5-9-46-14 Si no contesto Mándate esto Que no me diga que un viejo me asume Hace rato Abuelo, abuelo Que me mambo Métele pa' poner De Toñito salió y me asume también Por esa deuda vieja Tiene una deuda vieja De Toñito salió y me asume también Bien Gusto Ay, también Está bueno Levanta la mano lo que te como yo Como el dueño de la rumba Levanta la mano lo que te como yo Sube Ese debe mucho Levanta la mano lo que te como yo Y sume Levanta la mano lo que te como yo Y sume Si los chavos no le van Piden una revisión Si los chavos no le van Piden una revisión Y si el bueno te lo otorga Te meten alta y supor Y si el bueno te lo otorga Te meten alta y supor Levanta la mano lo que te como yo Y sume Como mi parañito Levanta la mano lo que te como yo Levanta la mano lo que esté como yo, me sume Levanta la mano lo que esté como yo, me sume Mete en el niño un colegio donde nunca estudiaron Mete en el niño un colegio donde nunca estudiaron Pero a ella no le importa porque tú pones los chavos Pero a ella no le importa porque tú pones los chavos Levanta la mano lo que esté como yo, me sume Que levanten la mano lo que tengo, me sume. Que levanten la mano lo que tengo, me sume. Que levanten la mano lo que tengo, me sume. Ahora. Ahí los dejo, por la percusión del momento. Que Yany también. Ah, ese está por PIS. Sigue mamo, sigue mamo, sigue mamo. Dímelo. Ya me dice, oye, voy a sume. Ah, pues PIS. Ah, pues PIS. Ah, y que no se quede Medina, que también debía sume. I know, I know, I know. No, 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 no. No te preocupes, madre mía. Me decía, mientras lloraba, nos cuidamos con sentimiento. Y le dije que me marchaba. Es la primera vez que te ibas de mí. Es la primera vez que te ibas de mí. Decía mi madre al ver y me partí. Es la primera vez que te ibas de mí. Sus ojos brillaban de tanto sufrir. Es la primera vez que te ibas de mí. Es la primera vez que te ibas de mí. Es la primera vez que te ibas de mí. Madre mía, deja, deja de llorar. Que muy pronto quiero, quiero regresar. Voy en busca de mi porvenir. Y una vida digna, digna para ti Y es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verme me partí Y es la primera vez que te vas de mí Sus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Qué pena yo tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor y qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, déjate llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en búsqueda de mi porvenir Y lo de la casita que te prometí Ay, lana, 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 lana O, oh, oh, oh Ay, na, 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 na El que tenga su mamá, que la cuide Regalo para que rumba a la gente, nuestra madre bella hermosa Soy enamorado de ti, a nadie le diré tu nombre Soy enamorado y no puedo controlar mis ansias y mis ganas De ver tus lindos labios, de verte desnuda en mi cama Estoy enamorado de ti, a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir, haciendo imaginaciones ¿Y cómo serás tú? Haciendo el amor ¿Cómo serás tú? Besándome ¿Cómo serás tú? Desnudándote Te muerdo los labios, contemplándote Deseándote, haciendo el amor Contigo sueño, vivir y viento ¿Cómo serás tú? ¿Cómo serás tú? Haciendo el amor ¿Cómo serás tú? Besándome ¿Cómo serás tú? Desnudándote ¿Cómo serás tú? ¡Vámonos ya sí, hombre! ¡Víbalo, huipiti! ¡Víbalo, barré! Música Soy enamorado y a nadie le haré saber quién eres tú El amor me gusta en silencio y en la cama te lo demuestro Estoy enamorado de ti y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir así en mis imaginaciones ¿Y cómo serás tú? Haciendo el amor ¿Y cómo serás tú? Besándome ¿Y cómo serás tú? Desturándome Vámonos Vámonos Jugo 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 Sí, coja bien ¡Ey! ¡Sigue la llave! ¡Oh, mi vieje! ¡Se va a acabar! ¡Hame! ¡Hame ese! ¡Ey! Hoy me despierto con el alma es a pedazos Hoy me despierto sin querer decir adiós Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas Y ahora aquí te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irá Pero entiendo que tendrán en silencio para no escuchar tu voz Y ahora aquí te va a acabar con el trato Y en las mañanas se lo ríe en la mano en la vio Y ya no insistí en arrancarme de mis brazos Ya no sé si no se lo ríe en silencio para no escuchar tu amor Ya no podía soportar tanto dolor No sé si no se lo ríe en silencio para no escuchar tu voz Ahora aquí te vas Ahora aquí te vas Y ahora aquí te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos se me va La impotencia de perderte Me está consumiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos se me va Sé que es mi último suspiro Ya que mañana no estará Y ahora aquí te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que para ti Ahora aquí te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Música Y ahora aquí te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Yo lo me estudio Soyo me estudio Y una no Asi White school, hey Boyito school ¡Vame, sí, vame! ¡Vame, sí, vame! ¡Vame, sí, vame! Creció con el siglo Con gracia y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Los oídos durante mi vida Bueno, primero que nada Dándole gracias a Papito Dios Por habernos permitido grabar Nuestro CD número 12 Rumba Caliente En la casa, ya tú sabes A los muchachos A la familia Rumba Caliente A Beatty, a Tony Y Wibity, nuestro promotor Nuestros oficiadores Y luego, con un jugo con trocho Fui los amigos Pog Peliao Barran también Que está por ahí encendido También Guía Talento de Cabo Rancho De Gran Medina De Gran Medina Y para Gintro Muchas gracias también A mi familia Que siempre me han bollado Hola muchachos De Gran Alesi Junio Fito Rumba Dímelo Frankie Y este es el Vido del Guido Y esperamos que le guste Nuestro CD número 12 Así que Caballero Sáquela a bailar Toño Estudio Dímelo Toñito La gente del Guido No se te quede Voy a seguir adelante Aunque me traicione Aunque a mi es sardazable Pa' que mis sueños se acaben Yo no he perdido la fuerza Más los que me amparen Que no puedan agarrarme Mis alas quieren cortarme Voy a seguir adelante Así sea contra el viento Nací con este talento Pues si tú quieras pagarme Voy a seguir adelante Aunque tú no respetes Camino que me hizo grande Por eso el mundo me quiere Pa' que respete, respete Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye El hijo del hijo El padre del padre Si tú no respetas Puede que sea muy cariño Pa' que respete, respete Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye Podrán cortar mis alas Pero nunca en trasparar mi alma Voy a seguir adelante Que mi vida, nunca en trasparar mi vida Que mi vieja se vaya Tengo talento en la sangre Ya sé, ya sé Ya sé que el mundo me ame Ya sé que el mundo me ame Me has tratado Me has tratado de humillar Pa' que respete, respete Pa' que crezca y construya Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye Podrán cortar mis alas Pero nunca en trasparar mi alma Pa' que respete, respete Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye Barrera de envidia Bloquea mis alas Pero no Pararán el valor de mi alma Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye Podrán cortar mis alas Pero nunca en trasparar mi alma Pa' que respete, respete Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye Barrera de envidia Bloquea mis alas Pero no Pararán el valor de mi alma Pa' que respete, respete Pa' que crezca y construya Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye Podrán cortar mis alas Pero nunca en trasparar mi alma Pa' que crezca y construya Ten cuidado Que la envía, destruye Barrera de envidia Bloquea mis alas Pero no Pararán el valor de mi alma Pa' que crezca y construya Poro Que Dios por lo bendiga mucho Del pueblo Y por el pueblo La gente va al campo Pidazula Y me voy a amarrar Chichilla No puedo quejarme Mami Y antes Bebé Di بت No puedo quejarme Procreí No puedo quejarme No puedo encervar No puedo quejarme Non poder ¿Qué